Esta loca idea de vivir tu vida y olvidar la mía Es una aventura donde el equipaje son mis fantasías De pronto te vas, de pronto te vienes y es algo me sostiene Soy un laberinto donde la cordura ha perdido el juicio Bocita fugaz, mi piel te reclama, mi alma te extraña Y cuando no estás, te llamo con el pensamiento Y puedo respirar tu aliento, desnudar tu cuerpo porque así te invento Y cuando no estás, con tu recuerdo me alimento Y vuelvo a despertar en soledad y solo vivo como así te invento Haciendo el amor Esta loca idea de seguir tu vida y no vivir la mía Es una aventura donde el equipaje son mis fantasías De pronto no estás, de pronto te vienes y eso me sostiene Y cuando no estás, te llamo con el pensamiento Y puedo respirar tu aliento, desnudar tu cuerpo porque así te invento Y cuando no estás, con tu recuerdo me alimento Y vuelvo a despertar en soledad y solo vivo como así te invento Haciendo el amor Música 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 Música